La manera correcta de orar y la equivocada Caminando con Dios Día a día Febrero 1 Por Martin Lowe Jones Entonces quitaron la piedra Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo Padre Juan 11.41 Muchas veces tenemos una idea equivocada acerca de la oración Con demasiada frecuencia pensamos en la oración solo como guía y peticiones Si pusiéramos eso en práctica en nuestras relaciones con los demás Se consideraría un insulto En realidad lo que el creyente quiere saber por encima de todo Es que todo está bien entre su alma y el Padre No hay nada en lo que el creyente se deleite más que en conocer a Dios como su Padre Le gusta mantener el contacto y la comunión Para afirmar su corazón ante la presencia de Él El creyente vive en un mundo difícil Hay tentaciones externas Y el mundo entero está en contra de Él Y el creyente se siente cansado A veces casi pierde la esperanza Entonces acude a Dios de inmediato No para pedir esto o aquello Sino solo para asegurarse de que todo está bien con Dios Que el contacto es ininterrumpido y perfecto Con lo que puede afirmar su corazón Y saber que todo está bien Eso es lo que nuestro Señor está haciendo en Juan 17 Y eso es lo que se destaca con mayor frecuencia en esa oración Nuestro Señor está confortando a su propio corazón humano en presencia de su Padre Hizo esto también cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos De hecho, Él lo pone en palabras para nosotros Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo Padre, vemos que Jesús está orando Luego continuó Gracias te doy por haberme oído Vemos que su corazón está seguro Luego dijo Yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor Juan 11, del 41 al 42 Él acude a Dios Él sabe que todo está bien Pero está asegurando su corazón en la presencia de Dios Permítame decirlo así Los creyentes siempre oraban a Dios Y nuestro Señor lo hizo de manera suprema Porque creían en el poder de Dios Porque creían en la capacidad de Dios para ayudar Y sobre todo Porque creían en la suficiencia y la disposición de Dios para ayudar Un pensamiento para reflexionar Nuestro Señor Jesús está asegurando su propio corazón humano En presencia de su Padre El Señor Jesús está asegurando su propio corazón Y sobre todo El Señor Jesús está asegurando su propio corazón